Bienvenidos, en esta clase vamos a ver MongoDB, cómo se instala. No quiero entrar mucho en detalle porque en realidad este tipo de base de datos no es SQL, Mongo da para un curso completo y obviamente si profundizamos mucho el tema de MongoDB, se nos va de contexto, se sale del objetivo del curso que básicamente trata de Spring Framework. Pero bueno, igual vamos a hablar un poco algo así que vamos primero a la instalación. Vamos a Google y pueden buscar por Mongo, Mongo o MongoDB y hacemos un clic acá en mongodb.com. Esta es la página principal, vamos a descargar, Get MongoDB. Acá tiene diferentes productos, por ejemplo el Atlas, que es un MongoDB en la nube como un servicio, que en realidad no vamos a ocupar. También está la versión Enterprise y otros más, pero vamos a instalar Community Server, que es la versión gratuita, open source. Hacen un clic, está para todos los sistemas operativos, así que seleccionan Linux o Macintosh o Windows. También está para 64 y 32. Acá me muestra por defecto la 64. También pueden ir a Previous, Release, en fin. O también acá descargar el Target ZIP o el ZIP, que sería el fuente, el source. Pero bien, descarguemos el ejecutable. Acá el registro es opcional. Ahí empieza a descargar y se demora un rato. Una vez que lo tengamos, comenzamos con la instalación. Y aquí lo tenemos en descarga. Doble clic, simplemente, y aparece el wizard. Siguiente, la instalación es bastante sencilla. Siguiente, completa, o también puede seleccionar custom. Seleccionamos completa. Instalar Mongo como un servicio. Cada vez que se inicia el sistema operativo, se levanta Mongo. Eso es opcional. Lo pueden quitar o lo pueden dejar. Siguiente y siguiente. Esperamos a que se instale. Perfecto. Una vez que finaliza, se ha completado la instalación. Finalizar. Y estamos listos. El siguiente paso es configurar en la variable de entorno del sistema operativo Mongo. Para que no tengamos que estar yendo cada vez al directorio de instalación para ejecutar los comandos en la consola. La idea es instalar de forma global. Cada sistema operativo tiene su forma distinta. Por ejemplo, con Linux, está la Sport. En fin. En Windows, es bastante simple. Se van a la variable de entorno del sistema operativo. Se van, por ejemplo, a las propiedades del sistema de Windows. Variable de entorno. Nos vamos al path. Esta variable de entorno path. Editar. Y al final agregan acá Mongo. Donde están los ejecutables. Como por ejemplo, new. Que copian la ruta. La cual sería la siguiente. Program file. MongoDB server. 4.0. Que es la versión bin. Dentro de la carpeta bin están todos los ejecutables. Como MongoD. Para levantar el servicio. La base de datos. Y Mongo. Simplemente para ejecutar comandos en la base de datos. Una vez que ya tengamos levantado nuestro MongoDB. Aceptamos. Ok. Finalmente nos vamos al terminal. Y probamos la instalación. Mongo menos versión. Y acá tenemos MongoDB. El terminal versión 4.0. Está todo perfecto. Está todo instalado. Eso es todo. Por ahora quedamos hasta acá. Y en la próxima clase continuamos con Mongo. Vamos a revisar un poco la documentación. Para que aprendan un poco más. Sin entrar mucho en detalle. Pero les voy a dejar un par de ejercicios. Para que realicen en el terminal. Y se vayan acostumbrando a este tipo de base de datos no SQL. Hasta la próxima.